Me dijeron que cambiara de planes, que sus sueños estaban lejos de mi alcance Pero nada consiguieron, solamente hicieron, que el gato se volviera más astuto Que se vistiera de negro, aunque no estuviera de luto, yo también crecí a lo bruto Por eso, me hice unos cuantos trucos, pero no me digas brujo, que tu futuro yo no lo dibujo Claro que no juego sucio, porque lo que escribo es lo que vivo y lo rapeo Porque a mi me gusta mucho, que no lo voy a lograr, se susurren pero bien que los escucho Mi arma no ocupa cartucho, nada más tinta con eso le lucho Feo por naturaleza de querer ser un rapero, eso salió de mi cabeza La motivación es por mi jefa, las ganas para demostrar que si puedo eso me lo da la maldita pobreza Porque a mi me criaron con caldo de frijoles, no con jugo de cereza Por eso no me compares con un morro fresa, porque es lo que me estresa Saber que soy la presa de la pobreza, también me da tristeza Saber que no hay riqueza, pero si hay una sorpresa Que por naturaleza, se expresa sola mi cabeza Mi camino nadie se atraviesa, me protege Sanjutitas porque soy el que siempre le reza Vestido de negro es como me expreso, que de la pobreza yo soy un preso Por eso a Sanjudas le rezo, que me bendiga con un par de besos Vestido de negro es como me expreso, que de la pobreza yo soy un preso Por eso a Sanjudas le rezo, que me bendiga con un par de besos Desde Lima Estudios Music, JM en los controles, Enrique García en el micro